Música Me llamo María Magdalena, Jaque Sánchez, tengo 28 años. Mi familia somos 5, que es mi esposo Juan Antonio, mi hijo Vladimir de 11 años, Jacibe que tiene 7 años y Héctor tiene 5 años. Por las mañanas me levanto a las 6 y media de la mañana, preparo el lunche de mi esposo, después levanto a mis hijos a las 7 de la mañana, a Vladimir y a Héctor y a Jacibe. Vengo y les preparo el desayuno a ellos. Pues ya los arreglo, nos vamos a la escuela. La motivación de mi día es de ver a mis hijos ahora sí que felices. Pues ahorita el miedo es más por Vladimir, que ya es un niño de 11 años. Pues agarre otras cosas, mañas en la calle, es lo que tengo miedo. Pues la verdad yo quisiera que él fuera una persona de bien. Él me ha platicado que quiere ser doctor. Yo le digo que si él le echa ganas en la escuela, yo lo apoyo hasta donde yo pueda y a echarle ganas. Como estudiante va bien en la escuela, pues bien en su calificación y todo va bien. He pedido apoyo entre los y los políticos para ver si le dan una beca para que siga estudiando. Y pues no, la verdad no he tenido respuesta de nadie. Los políticos se olvidaron de nuestros hijos y su futuro. Algo, a lo mejor algo duro porque son tres hijos que tenemos que sacar adelante. Y les damos lo poco que tenemos, yo y mi esposo. Pero, pues echarle ganas a como venga, con lo económico, no importa. Si ellos necesitan algo, nos la aventamos entre los dos. Hola, soy Gerardo Aguado, diputado local. Mi compromiso es por ti y por todas las mujeres de Coahuila, para que puedas ver a tus hijos como profesionistas y junto con ellos cumplir todos sus sueños. Por ti, regreso.